Bueno, pues ATQ Radio Televisión, la radio televisión del Sol de Antequera. Hoy de enhorabuena, porque últimamente no sé lo que ocurre en Antequera, que proliferan lo que son los talentos de nuestra tierra. Desde chicos, los más listos de la clase, con buenas notas, músicos, pintores... Y hoy tenemos la oportunidad de tocar un tema que a todos los chavales les gusta muchísimo, que es el deporte, y sobre todo el fútbol. Tenemos con nosotros al joven Adrián Espárraga, porque Adrián Espárraga tiene 22 años. Voy a leer un poco, porque es curioso. Analista táctico y scouting profesional en el Málaga Club de Fútbol. Es entrenador nacional de fútbol, creador y director de la página web La Libreta del Míster. También ha desarrollado distintos proyectos relacionados con el fútbol, como seminarios para entrenadores y campus para jugadores. Se considera un gran apasionado el fútbol, del análisis y todo lo que le rodea. En los últimos tres años ha estado experimentando distintos métodos de análisis de partidos, herramientas de los más variados, tratando de convertir todo el proceso de análisis en un proceso eficaz y eficiente. En su trayectoria ha pasado por varios clubes de fútbol base, la tercera división hasta aterrizar en la élite de fútbol, en primera división con el Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo comienza esta pasión tuya por el mundo del fútbol? Pues mira, en primer lugar comenzamos porque yo tuve una lesión de rodilla que me hizo dejar un poco de jugar. Y para compensar esas ganas de fútbol empezamos a matar el gusanillo entrenando un poco con los chavales del barrio en el club donde estaba jugando. A partir de ahí, bueno, pues la pasión y la afición por esto sigue aumentando y, bueno, empiezo a formarme en los distintos cursos de entrenador. Primero como monitor y luego pues en los nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de entrenador de fútbol. Porque actualmente, ¿cómo es la vida diaria de Adrián? Pues mira... Desde que se levanta, ¿qué es lo que hace Adrián? Pues en principio nos levantamos. Este año pasado, por ejemplo, que estaba Manuel allí en el club, teníamos todos los días reunión por la mañana en el desayuno. Hablábamos sobre distintos aspectos de la actualidad del club. Posteriormente procedía el entrenamiento y durante lo que duraba el entrenamiento pues se preparaban todo lo que eran informes tanto del equipo propio como de los equipos rivales contra los que nos íbamos a enfrentar. De modo que, bueno, con toda esta información que se recababa se aumentaba el rendimiento del equipo de una forma o de otra. Bien mejorando aspectos propios o incidiendo en los aspectos que tenía el rival y que podíamos explotar de una forma o de otra con nuestras armas. Porque tenemos que decir que has trabajado con Manuel Pellegrini, el entrenador del Málaga. Bueno, el ex entrenador ahora del Málaga porque ya ha fichado por otro equipo. Y digamos que llevabas con el club, ligado al club, ¿cuánto? Yo entré en el club en octubre de 2010. Yo pertenecía al club deportivo Laurino que en aquel momento estaba en tercera división. Y bueno, pues recibo un día una llamada en primer lugar para ver jugadores únicamente como scout. De hecho empecé esa temporada siguiendo el mercado de liga italiana. Y bueno, cuando por circunstancia del fútbol sale Jesús Aldo Ferreira y llega Manuel, pues de una forma o de otra llegamos al primer equipo para desempeñar funciones que ya anteriormente había estado realizando en el club deportivo Laurino. Esta es Julia. Desde pequeña conoce McDonald's, pero hay cosas de nosotros que aún no sabe. Como nuestra apuesta por la calidad al elegir proveedores españoles con más de 30.000 ganaderías que nos suministran la carne. O nuestro compromiso con la sociedad española, que nos impulsa a construir hogares para familias con niños hospitalizados. Lo que sí sabe Julia es que seguiremos creando empleo estable, porque hoy empieza a trabajar en McDonald's. Tal vez no sepas todo lo que hay detrás de McDonald's, pero tú lo haces posible. ¿Qué se siente al ver cómo se ha ido desarrollando la liga y ver a un equipo que prácticamente hasta hace nada, como el que dice, estaba en segunda división? Está en primera, de primera liga de campeones y casi, casi, casi estamos ahí hasta la final. ¿Qué se siente trabajar con...? Pues mira, al final, a nivel personal, son sensaciones que no se pueden describir. Sí es cierto que, bueno, cuando está dentro del equipo te aísla un poco de toda la euforia que pueda tener la afición, porque si no, tu rendimiento a nivel personal no es el máximo. Con lo cual, bueno, pues sí es cierto que, como aficionado, porque también me siento aficionado del Málaga, lo vive muy bien. Son sensaciones que, como te acabo de decir, no se pueden describir. Incluso de contraste, en un momento está una sensación máxima de plenitud y de un momento a otro, pues bueno, como en el caso de la eliminación, pasa de estar de 100 clasificados a 0 en cuestión de segundos. Lo que sí es cierto que, bueno, al estar dentro y tener que vivirlo, sí que tienes que mantener un cierto equilibrio que no te permita ni cuando ganas estar exultante ni cuando pierdas, hundirte, porque si no, no... Porque Adrián estuvo allí, viajó a Dortmund. No viajé al partido, sino anteriormente sí que estuve esa semana viendo el Dortmund para preparar el informe del equipo. De hecho, yo estuve viendo el Dortmund Osburg, que ganó precisamente el Dortmund, además jugando con equipo suplente y siendo muy superior al Osburg. Y claro, cuando tú llegas, porque yo llego aquí y ya se había marchado el equipo, tú lo vives desde casa, no estás con ellos, pero sí es cierto que, bueno, viviéndolo de televisión, ahí sí puedes vivirlo un poco más desde casa, un poco más como aficionado, pues el contraste de emociones sí que se vive. Hemos hablado de la liga, hemos hablado un poquito de tu trayectoria desde el principio, pero ahora en el presente, ¿en qué está trabajando, Adrián? Pues de hecho, bueno, en principio ahora mismo creemos, porque aún no es todavía cerrada, continuaremos en primer lugar en el equipo y, bueno, a espera de acontecimientos que nos reunamos con el entrenador y a ver qué pasa. Porque, ¿cuál es la situación ahora? ¿Tienes noticias sobre si Pelegrini puede llegar a contar contigo en Inglaterra? Hombre, yo creo que cuando uno hace su trabajo y cree que lo ha hecho bien, nunca se cierra ninguna puerta. Entonces, ahí de momento estamos a ver qué es lo que pasa, pero de momento la primera idea es, o lo que hay ahora mismo en firme, es continuar en el club y a ver qué pasa de aquí a unos días. Porque si eso no ocurre, tu proyecto futuro, lógicamente, es seguir en el mal, ¿no? Sí, sí, de momento vaya. De momento las noticias que yo tengo es que cuentan conmigo para la próxima temporada y así lo haremos. De momento estamos aquí. Lo que sea de aquí a unos días nadie lo sabe todavía. ¿Qué te gustaría que ocurriera? Hombre, al final yo creo que uno tiene que buscar el equilibrio y con lo que uno se sienta realizado personalmente y donde valore el trabajo de cada uno, sea aquí o sea en otro lado. Al final uno busca el máximo progreso personal y, por supuesto, el bien del colectivo. Sí, es cierto que yo por mi edad todavía no antepongo otros objetivos como pueden ser lo económico que para otra gente porque si yo con la edad que tengo antepongo esos objetivos, llega un momento en que se puede cortar tu proyección. Te llaman de otros países, como pueden ser los países árabes y demás, con buena oferta de dinero, pero si antepones eso estás cortando tu proyección para un futuro y una persona joven yo creo que no debe hacer eso, creo. Bueno, de verdad que tiene que ser así y te deseamos de verdad toda la suerte del mundo, que tus sueños se sigan cumpliendo porque supongo que ya has cumplido algunos, pero todavía, como bien dices, te queda mucho camino por recorrer y te deseamos toda la suerte del mundo y nada, muchísimas gracias por la atención, por las diferencias que has tenido con los micrófonos de TQ Radio y Televisión y felicidades y sigue trabajando así porque así es de la única manera que llegan los éxitos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Adrián. Gracias, hasta luego.